¿Qué es la evaluación? Avanzando en el proceso de reacreditación de nuestra carrera de medicina por CONEAU, ya se acerca la próxima etapa, la evaluación. Los días 16 y 17 de mayo seremos visitados por pares evaluadores, tanto nacionales como internacionales, ya que aspiramos a que nuestra carrera sea acreditada a nivel internacional por ARCUSUR. Seremos observados durante dos días en los diferentes espacios de nuestra facultad. Necesitamos del mayor compromiso de todos ustedes para decir presentes en el momento que los pares evaluadores lo necesiten. De nuestro esfuerzo y compromiso depende que conservemos nuestra certificación de calidad. Todos somos protagonistas.